Nos encontramos en la urbanización Vistas del Bosque en Bayamón. Tenemos aquí una propiedad reposeída, en muy buen estado. Aquí tienes un video de cómo se ve la calle. Esta casa reposeída tiene marquesina doble. Tiene una entrada bastante bonita. Una vez se pinte se va a ver súper. Vamos a accesar a la propiedad. Bien, puerta de entrada. Ya entramos. Sala. Comedor. Cocina. O sala, family, cocina, comedor. Podríamos decir, sí. Esto es family, como terraza. Family. Sala. Comedor. Cocina. Se ven muy bien los gabinetes. Vamos a verificar aquí el de abajo, que es el que primero se daña. Y está bueno. Lo cual quiere decir que el gabinete se encuentra en muy buen estado. En chapadito moderno. Se ve muy bien. Tiene una puertita aquí que da hacia la parte de atrás. Lo cual lo va a ser más fresca todavía. Esta propiedad se ve muy bien. Esta propiedad se ve muy bien. Puerta de acceso a la marquesina. Como dije, marquesina doble. Aquí tengo medio baño. Faltan las lámparas de esas boberías. Aquí tengo el área de Londres. Con el calentador. Todo esto es primer piso. La casa es de dos niveles. En el primer nivel tengo sala, comedor, cocina, family, laundry. En este primer piso, abriendo la puertita de acceso a la atrás, tengo una terraza techada en madera. Que cubre el ancho de la propiedad. Y más o menos, dos, cuatro, como diez pies para atrás. Ocho a diez pies. Tiene patio. No tengo vecinos atrás. Pues el patio da hacia la calle de acceso. Esa verjita o esa pared que está ahí a medio construir. Se hizo para nivelar el terreno. Ya que tiene patio hasta allá. Pero es bajando. Y el cliente lo que hizo fue nivelar el terreno. Esta parte del patio le pertenece a la propiedad. Es bien fresquita porque no tengo nada de frente que me moleste. Sino que tengo aquí una vista del resto de la urbanización y área recreativa. Aquí tenemos la propiedad en la parte de atrás. Ya que estamos aquí, vamos a ver la propiedad. Lo que sería el lado derecho, solo que la estamos viendo desde atrás. Y lo que sería el lado izquierdo. Y lo que sería el lado izquierdo. Esa es la pared que vimos por fuera. Y tiene una puertita de acceso aquí por el lado. Hacia esa acerita que está ahí, que es parte de la propiedad. Vamos a entrar a la propiedad nuevamente. Terraza. Vamos a subir la escalera. Y estamos accesando el segundo nivel de la propiedad. Aquí en el segundo nivel tenemos un closet. Yendo siempre por mi derecha. Tenemos el master room. Da hacia el frente de la propiedad. Este es el master. Techo se ve bien. Como dije, este master da hacia el frente de la propiedad. Y hay una terracita aquí que no se está utilizando. Si se abre por aquí. Aunque, perdón, sí se está utilizando. Acabo de ver una puertita aquí. Que da acceso hacia la terraza. O sea, en el segundo nivel tenemos esta terraza. Que precisamente no es la misma que yo estaba mirando. La que yo estaba mirando es esta. Que esta terracita se puede extender hacia allá. Y tenemos más espacio de terraza. Todo esto es el master de frente. Pero sí, mira, tenemos una terraza acá en el segundo nivel. También, debidamente protegida. Y se ve muy bien. Tiene el techo sellado. Vamos aquí. Bueno, ese solo está bien bueno. Entramos nuevamente al master room. Y aquí tenemos un walk-in closet. Un walk-in closet bastante cómodo. Esta propiedad tiene sistema inteligente. Desconocemos si está laburando o trabajando. Pero sí lo tiene. Y aquí tenemos el baño del master. Repito, estamos en el master. Las manos modernos. Accesorios bonitos. El baño lo habían remodelado. Eliminaron la bañera. Tiene el pisito. Y se ve bien. Se ve muy bien. Salimos de aquí del master. Y vamos hacia el segundo baño de la propiedad. Completo. En este baño lo estaban enchapando. Y falta. Falta terminar el área de bañera. Eliminaron la bañera. Se estaba haciendo el pisito. Pero falta terminar ese trabajo. Tampoco tiene el lavamanos. Y la lechada de la losa no está tirada. Este baño lo estaban trabajando. No lo terminaron. Vamos ahora a la segunda habitación. Esta da hacia la parte de atrás de la urbanización. De la casa. Es un cuarto bastante cómodo. Con clóset en espejo. Plafones pintados en bravo. Salimos de la segunda habitación. Ese que está de frente del master. Y vamos a la tercera habitación. Que también tiene clóset en espejo. Y da a la parte de atrás de la propiedad. Con vista hacia el área comunal. Estamos en una propiedad. Hubo tres cuartos. Dos baños y medio. Dos en el segundo piso. Uno en el primer piso. Sala, comedor, cocina, family. Marquesina doble. Terraza. Muy buena propiedad. Está en bastante buen estado. Sí, admito. Le faltan unos detallitos. Pero está en bastante buen estado. Esto fue lo único que noté. Esto está en el master. Desde el punto de vista de problemas de techo. Algo de humedad. Pero según vi. Le sellaron el techo. Por lo tanto. Debe haberse eliminado eso. Gracias.